Disney sigue haciendo amigos sobre todo entre la comunidad hispana y cuando digo hacer amigos digo, me refiero, cuando digo hacer amigos me refiero a que ha obtenido una gran cantidad de críticas y de shut up gringos en Twitter, ¿vale? Y esto se debe a que han presentado ahora mismo están presentando un montón de cosas, me imagino que esto lo habrán presentado también en ANSI, que ya sabéis que es el festival internacional de animación que está sucediendo ahora en Francia, ¿vale? En donde, bueno, pues han presentado una serie para Disney Plus o para Disney Channel, que se llama Oye Primos, Primos en plural, Oye en singular, ¿vale? Porque para eso son gringos, para inventarse el español cuando les da la gana Entonces, esta es una de las pequeñas cosas ya en el propio título, en el propio título por lo menos de la canción creo que la serie en sí se llama Primos, pero hay una canción, la canción de entrada, que se llama Oye Primos Entonces, bueno, ellos son gringos y para eso son gringos y para eso, para hacer este tipo de cosas a ellos se les da muy bien el decir cómo son el resto de culturas y estereotipar al resto de culturas mientras si te quejas te llaman racista ellos a ti O sea, es que tócate los cojones, es que es muy fuerte Bueno, esta es una de las pequeñas cosas que han cabreado a la comunidad hispana en Twitter, obviamente Hay uno de los comentarios que lo vamos a ver que ha sido el que más me ha gustado y creo que es el que deberíamos de seguir al pie de la letra y es el siguiente El comentario es Vamos a fingir que estamos muy ofendidos para que cancelen esta mierda ¿Vale? Más o menos así era No sé si era con las mismas palabras Porque en realidad esto no nos ofende Esto nos hace gracia y nos demuestra lo absolutamente absurdos que son los gringos progres ¿Vale? Porque esta serie está realizada por una señora que dice que un antepasado suyo o alguien de su familia es mexicano y entonces ella pues puede erigirse como la voz de todos los mexicanos oprimides Pero ojo que vamos a ir por partes porque esta historia lo tiene absolutamente todo Tiene un tráiler completamente estereotipado en el cual se ve este vecindario donde vive una familia con muchísimos primos juntos en una casa apelotonados todos juntos Viven en un vecindario con filtro amarillo Ya sabéis que un gringo no entiende Hispanoamérica o América del Sur si no es con un filtro amarillo O sea, si no tiene un filtro amarillo que eso se lo perdonamos a Robert Rodríguez obviamente porque él sí puede hacerlo El resto de personas no pueden ¿Vale? O sea, el resto de personas no tienen el permiso de la comunidad hispana para hacer algo así Solo a Robert Rodríguez se le permite El resto de personas pues simplemente lo usan como un cliché de cómo se ven los pueblos mexicanos Bueno, ya sabéis que es un pueblo mexicano que para ellos mexicano es todo lo que se sitúe por debajo de México también es México ¿Vale? O sea, incluso España es México también Entonces, bueno El caso es que ha tenido un montón de críticas obviamente y estamos hablando de esto Yo no sé si esto tendrá copyright Esto, acompáñame a ver esta triste historia porque esta historia está llena de plot twists ¿Vale? En concreto dos Hay dos plot twists en todo esto ¿Vale? Este sería el, ¿Veis? El filtro amarillo Viviendo, bueno, no sé si lo tengo por aquí Por aquí No le quiere poner con el audio muy alto ¿Vale? Por si acaso me salta el copy Pero bueno, el filtro amarillo es evidente ¿No? Yo creo que se han pasado un poquito Y el caso es eso ¿No? Que oye primos Oye primos Una de las niñas se llama Cuquita No, no, no sé No sé cómo decirle a la señora que lo hizo Cuquita ¿Seguro que la quieres llamar Cuquita? Bueno, pues esta es la serie ¿Vale? Ahora vamos a ver las referencias de dónde viene todo esto y todo ¿Qué hostia es este racismo carajo? ¿Vale? Básicamente estos son todos los comentarios que vamos a encontrar O sea, un montón de latinos llamando racistas Me encanta, me encanta Llamando racistas a los progres que han hecho esta serie ¿Vale? Y eso es así Y eso es lo que tenemos que seguir haciendo ¿Vale? Para que esta serie no salga No salga bajo ningún concepto Que esta serie Que ellos sientan vergüenza Es un poco lo que os contaba El otro día Que había pasado Con aquella conversación Que tuvo Miguel En un chat De jugando al Mafia City ¿Vale? En un chat con hispanos Se metió un gringo Y empieza el gringo a quejarse Porque ellos se insultan entre sí Los hispanos se insultaban entre sí En español Llamándose la palabra con mari Que termina en con Y todas estas cosas Y entonces el gringo entró Y se ofendió muchísimo Y entonces cogió a Miguel Y le dijo Por privado Estás siendo muy racista Porque nosotros los hispanos Nos insultamos entre nosotros Y tú No puedes venir con tu colonialismo A decirnos cómo nos tenemos que comportar Y cogió el gringo y dijo Ay es que era todo mentirita Es que Ay yo sí, sí Muchos chistes de latinos Y muchos insultos Ja, 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 ja ¿Vale? Porque ya entró Haciéndose el guay Y haciéndose el progre De que a ofenderse Por los insultos Que estaba escuchando en el chat En plan listo para reportar Y si te reportan en un juego Ya sabéis que no recuperas tu cuenta En fin Pues esto es un poco igual Tenemos que conseguir lo mismo Y hay que decirles Constantemente A los creadores De esta puta mierda Que por favor Dejen de ser racistas ¿Vale? Que dejen de ser racistas Con los hispanos Que están teniendo Una actitud Muy Imperialista Muy colonialista Con nosotros Y que no pueden hablar Por los hispanos ¿Vale? Eso es lo que hay que hacer Yo creo que lo podemos conseguir Porque No os voy a contar todavía El plot twist ¿Vale? Pero esto tiene un plot twist Un plot twist Bastante interesante Bien Bueno Vamos a ver Un poquito de reacciones Que fue lo primero Que yo vi esta mañana Este es nuestro amigo Tyler Que dice Un error gramatical importante Que he detectado Es que usaron Oye primos En lugar de Oigan primos Primo se refiere A más de un primo Primo Se referiría A un solo primo ¿Vale? Oye primos No tiene sentido Pero da igual Porque para eso Son gringos progres Y los gringos progres Se inventan el español Cuando a ellas les da la gana ¿Vale? Bien Esto es lo que dice Tyler Y coge Y le dice A Aini Uno de los personajes Se llama Cuquita Es que es increíble Todo ¿Vale? Y dice Aini Que mal suena Eso La cuca en muchos sitios Es la parte baja De la mujer Y en Tenerife La parte baja Del hombre Cuca Muchas gracias Curo Wolf Gamer Muchísimas gracias Por tu prime Besazo En Tenerife La parte Cuca Es la parte baja De los hombres Bien Bueno Básicamente esto Meme Que hemos visto 40.000 veces Pero sí Es básicamente esto Hola Miggix I'm Sergio I love fiestas Anit tacos ¿Vale? Oh my god Latin representation Todos los progresos Oh que bien Que bien ¿Vale? Hecho por Mike J. Johnson Goldman Creador Ahora vamos a ver La parte bien ¿Vale? Dice El güero balazos Me dicen Pasado Antonio González Coronado Creador Cultural appropriation Bueno es que este meme Es que este meme Lo resume todo ¿Vale? Este meme Lo resume todo Es así Bueno Eh Latino filtro naranja ¿Vale? Para que lo veáis El México cuca Es el diminutivo De Guadalupe A una tía Así le decimos Ah bueno Pues lo habrán dicho Por eso Lo habrán dicho Por eso Pero en Tenerife Yo creo que en algunos sitios De España también La cuca Es el pito Y es como tú le dices El pito a los niños pequeños No te toques la cuca ¿Sabes? Y Coquita tiene un primo Llamado Huevitos Y su padre Es de apellido Rajita Sí Sí Pues eso O sea Es como decirlo Para no decirle palabrotas A los niños Le dicen No te toques la cuca ¿Vale? Así Ya está Sin más Bueno Bien Pues esto es El filtro amarillo ¿Vale? Porque por supuesto Como no lo iban a poner Un filtro amarillo Pero eso sí Las casas Típicamente Típicamente americanas Con su jardincito Por delante Eso que no falte ¿Vale? Pero es que atentos Porque todavía No sabéis Cómo se llama el pueblo No sabéis Cómo se llama el pueblo Es que es muy fuerte Es muy fuerte todo Bueno Por aquí También otro meme ¿Vale? Que dice Parpelface Dragon Ball Es una franquicia Con cero representación latina Bien pagado Muchas gracias 13 meses Muchas gracias Ser bien pagado Un besazo enorme para ti Dragon Ball Es una franquicia Con cero representación latina Y siempre va a ser Más amada Y aceptada Por el público latino Por muchas razones Pero lo más relevante Para este caso Es muy simple No es condescendiente Con el público latino Gracias Bueno Pues aquí lo tenéis Totalmente Visualmente Explícito El meme ¿Vale? Bien Más Más memes Porque hay un montón Bueno Más memes No hace falta Porque tenemos Es que tú fíjate esto Tú fíjate el concepto Que tienen ellos De latinos ¿Vale? Dice Soul Con los gringos Dibujándonos todos Amontonados Y viviendo en un cochinero Ya va siendo hora Ya va siendo hora De que hagamos Una serie acá Donde sean Unos obesos Color rosa Esquivando balas En una escuela Hacemos eso Vamos a hacerlo Vicky recuerda Que para los gringitos Todos los latinos Son mexicanos Totalmente Tal vez usan El español Referente a México Oye primos Eso está mal dicho En México también No dices oye primos Dices oigan primos O dices oye primo Oye primo Oigan primos Es así Está dicho Está mal dicho En cualquier lado Bueno Bien Pues Vivimos en un cochinero Vamos a hacer Vamos a hacerles a ellos Rosas Rosas Y esquivando balas En un colegio ¿Vale? Bien Dales algo de crédito Hermano Esto lo dice Carnaval Tercer Mundista Al menos al argentino Lo dibujaron bien Esto es buenísimo Es que claro Nos dan Nos dan momentos De risa también No nos podemos quejar Lo están haciendo Por nosotros Para que Mediante que nos ríamos Entre nosotros De nosotros También nos unamos En contra de ellos Y es que eso es una Es una maravilla La nariz no es tan grande Bueno Dice la respuesta De la creadora Ojo aquí eh Esto es Una de las respuestas De la creadora Porque hay más ¿Vale? Dice lo siento Le dice una persona Lo siento Pero eso está Horriblemente lleno De estereotipos Y oye primos Ni siquiera nosotros Hablamos así ¿Has consultado a alguien Que hable español Al menos? Y le dice ella Esta es la creadora Es difícil Cuando tú estás tratando Con los Estás tratando De cargar Con los sueños De otros Esa es su contestación Yo solo He intentado Eh Mantenerme coherente Con lo que yo sé ¿Perdón? O sea Que no has No has mirado Absolutamente nada ¿Vale? Bueno Pues muy bien Ok Estupendo Esta sería La primera contestación De ella Pero tiene más Pero no nos adelantemos No nos adelantemos Porque a medida Que fue pasando El tiempo Esta señora Se fue calentando Y se le empezó A calentar La boquita ¿Vale? Y empezó a decir Muchas tonterías Bueno Más memes Más memes Con esta serie De primos De Disney Solo hace falta Notar más La hipocresía De los gringos Tal cual Acordaos Del De Spidey González De cuando se ofendieron Ellos Por Spidey González Y nosotros Ja ja Pinche Spidey Que bien me cae El cabrón Es así Y ahora con esto Esto es para ustedes Amigos latinoamericanos Una representación Digna Para ustedes Piensa que Latinoamérica Es solo México ¿Qué perra mamada Es eso? Es así Bien Bueno Más Dice Este es Mario Dice Con toda la polémica Que hay con la serie De primos de Disney A la que acusan de racismo He de decir Que no lo veo racista No Pero llámales racistas Da igual Que no sea racista No importa El punto es Llamarles racistas Para que la cancelen Ese es el punto ¿Vale? No importa si lo es O no lo es No vamos a entrar Tampoco en eso Que está llena de estereotipos Está llena de estereotipos Eso Está claro Y a ellos Cualquier cosa Con estereotipos Les parece racista Machista O lo que sea O sea que En su lógica Progre Si sería racista ¿Vale? Pero aún así No importa Que no sea racista Mario Eso no importa Lo que importa Es que nos unamos Todos Para criticar A los progres Que han hecho esta serie Por favor Dice He de decir He de decir que no veo La serie racista Pero si una copia De The Loud House De Nickelodeon Y sé que The Loud House Porque Y sé The Loud House Espera que voy a estorudar Perdón Porque a mi ahijado La ve Y a veces me dice Que me siente A verla con él ¿Vale? O sea que Hay como una referencia De una casa En donde viven Creo que es un niño Con muchas hermanas ¿Vale? Que es un niño Que tiene mogollón De hermanas Creo Creo que he leído Por ahí Entonces bueno Pues más o menos Podría ser un equivalente A The Loud House Pero Pues con una niña Y todos sus Múltiples millones De primos De primos Hispanos ¿Vale? Y Carnaval Tercer Mundista Por supuesto Con su meme Totalmente certero Gracias Disney Por unir A toda Latinoamérica Para decirles Lo insoportables Que son Ese es el punto Mario Ese es el punto No otra cosa El punto es decirle A Disney No te aguantamos ¿Vale? Latinos El 99% del tiempo Peleándonos entre nosotros Eso es sano Eso es bonito Latinos Cuando un gringo Los llama Latinics ¿Vale? Bien Esto Ya lo conocemos ¿No? Bueno Más memes Porque hay un montón Silence gringo Oye primos Parece que ni siquiera Esto lo dice Guelardo Dice Parece que ni siquiera Intentaron traducirlo La ciudad Pueblo Se llama Terremoto Hates Y el caso Es que luego lo vamos a ver ¿Vale? Luego lo vamos a ver En otro comentario El caso es que Claro Podría ser como una referencia A los desastres naturales Que hay Con bastante asiduidad En Hispanoamérica Pero es que también Los hay en Estados Unidos No lo sé Pero alguien Dijo Luego lo vamos a ver Que era como una burla O sea que Esta persona Lo estaba interpretando Como una burla O sea que se estaban burlando Porque hay muchos terremotos ¿Vale? Dice uno de los personajes Se llama Cuquita Aparentemente Todos los latinos Vivimos apretados En una sola casa Gracias por la representación Disney Esta era la representación Genial Por casualidad No dicen que andamos Con un hueso en la cabeza Y en tapa rabos Más o menos Bueno Estos son los que hicieron La serie Ninguno nació en Latam ¿Vale? Literal Unos yankees Flasearon Inclusión Y terminaron Ofendiendo A todo el continente O sea Aunque la ofensa Sea de mentira Hay que estar ofendidos ¿Vale? Para que la cancelen Dice Dice por aquí Hola my Latinx friends Oye primos Cállate gringo pendejo No sé si queda Lo suficientemente claro Cállate gringo pendejo Bien Más Dice Ni se os ocurra Hacer como Velma Y esto es importante Ya lo haré yo Por vosotros chicos Si esto sale adelante ¿Vale? Dice Ni se os ocurra Hacer como con Velma Y verlo para hatear Convirtiéndolo En lo más visto Del catálogo Que os estoy vigilando O lo veis pirata O no lo veis No os preocupéis Que ya lo veré yo No hate watching No fucking hate watching No os preocupéis Que si hay que verlo Lo veo yo Y ya os cuento ¿Vale? Y ya os cuento De que va toda esta movida Bueno Se llama Cuquita XDDD ¿Vale? Se llama Cuquita Bien Eh Vale Por aquí Dice Casi me ponen Casi le ponen Terremoto hates Casi le ponen Balacera hates Bueno Dice De la hipocresía Dice una de las hermanitas En la que llamemos racistas A Disney Y por esto Y ojo Que esto tiene plot twist Que se viene el plot twist Chicos Se viene el plot twist Tenemos que llamar Y decirles ¿Por qué sois tan racistas? ¿Qué os hemos hecho? Nos duele un montón Lo que estáis haciendo Esta representación No habla para bien Nada bien De los hispanos ¿Qué coño ha sido esto? Muy ofendidos Enchilada hates Disney que vergan Chimichanga hates Burritos hates Yo pensé que la sirenita Era un reboot De Zika da Silva Eso es Bueno Vamos con los plot twist El primero ¿Vale? El primero Es Esta tía Es la creadora De todo este despropósito Y esto es muy fuerte ¿Vale? Esto es en una historia De Instagram Como un recordatorio El idioma español Espero que este comentario No afecte al canal Pero es como si en la TAM Hiciéramos un dibujito Basado en los gringos Cosa que jamás pasaría Y al pueblo Donde se sitúa Le llamaramos Valacera High School Tal cual Si se siente como una burla La verdad La verdad, tío La verdad que se siente Como una burla Eso lo va a decir Alguien después ¿Vale? En los comentarios Bueno Esta señora Dice lo siguiente Esta es la creadora ¿Vale? Es la Mindy Kaling De todo esto Es raxias y ofensible Una alien Unosutucharo Cara cabreada Cara con símbolos En la boca Satap Charo Esta es la Mindy Kaling De todo esto No sé cómo se llama Me da igual No importa Pero sigue haciendo historias Por favor En México En México En México Ni siquiera vivimos En casa de madera Usamos concreto Y las casas Son de un agua Porque tenemos Muchos ciclones Exactamente Exactamente Pero bueno Déjalos Déjalos Ese es el punto Las casas son de madera Y no de cemento Porque los personajes No tienen el sombrero De charro Tampoco veo nopales Ni cactus Por ningún lado Si van a ser racistas Si han Salgo de verdad Sean valientes Sean valientes Y pongan el sombrero Charro Bueno Vamos a escuchar Lo que dice Como recordatorio El idioma español No es un Idioma Latinoamericano El idioma español No es un idioma Latinoamericano Te lo juro De verdad O sea De verdad O sea Esto Esta mierda Si que ofende Esta mierda Si que ofende De verdad Te lo digo Esta mierda Si que ofende No No vamos nosotros Los españoles A hispanoamérica A decir Que el español No es sudamericano Y coge esta gringa Y te dice Que el español No es sudamericano Tío Es como Pero porque no te callas Entonces el inglés Que estás hablando tú Es americano Payasa Es que tío De verdad Es que Tendrías que estar Hablando Siux ¿Entiendes? La chorrada Que estás diciendo Hola Vicky Un mes más por aquí Hola Es que me cabreo Que pena Por los acomplejados Totalmente Totalmente Tío Muchísimas gracias Clara M92 Seis mesesitos De verdad Tendrías que estar Hablando Siux Colega Para decir esta chorrada Eres tontísima Eres tontísima Eres tontísima Griegos Griegos Beninxen Somos en paz Lo siento Vicky Pero hablé En el mejor español El de los gringos El de los gringos Sí Beninx En son de piques Dios mío ¿Pero qué es todo esto? No, no Espérate que Espérate que no ha terminado Su chorrada Es un idioma Que los conquistadores Españoles Obligaron Hablar A la gente Latina Y entonces ¿Tú por qué estás Hablando inglés Tía? ¿Por qué estás Hablando inglés Si no estás Hablando indio Cherokee? Eres tonta Te gusta ser tonta ¿Verdad? Te gusta ser tonta O sea Te gusta A esta tía Le gusta Que la funen En internet Es que si no No me lo explico De verdad O sea Y ahora Ahora vamos a ver Después de que La creadora Ha dicho Esta burrada ¿Qué va a decir Disney, tío? ¿Qué va a hacer Disney? Después de que Esta tía Está diciendo Esta barbaridad ¿Qué va a decir Disney? Tío, que la echen Si echaron Al chico de Aladín Por decir Que la sirenita No iba a alcanzar Los mil millones Que no los ha alcanzado Ni los va a alcanzar Ni de coña A esta por decir Esto no van a echar Solo consiguen Que nadie los quiera ver De verdad Honestamente Yo estoy Fudico a las no poder Dios mío De verdad Esa es la razón Porque la gente Latina Y el inglés No Y el inglés No El inglés No El inglés Se lo Se lo Dieron Los ángeles Este segundo Hizo el náhuatl Lenguaco Oficial En la administración Porque racismo Eso es Eso es Claro No le ves la cara Que tiene De sufrimiento Fue oprimida Hablar inglés Exactamente Es que de verdad Es por esa distinción Es por esa distinción Y ella ¿Por qué no habla apache? Eso digo yo Sin ánimos de ofender a nadie Pero aprender una lengua nativa Solo sirve para enriquecer tu cultura Pero más nada I'm sorry gringo I don't speak subdesarrollo De verdad Y el término latinoamericano ¿Acaso viene de nosotros mismos O viene de Europa? Es verdad Esos progresos Son adictos a los anacronismos Totalmente Víctor Y dice Garik Primero Que es la lengua De los conquistadores Y luego los llama latinos Descendientes De esos mismos conquistadores Bueno Esperar Que no se ha acabado aquí la cosa No se ha acabado aquí la cosa Porque ya os digo Que esta señora Tiene incontinencia Es que ella no fue colonizada Es descendiente Los británicos Que llegaron limpiando En vez de colonizando Claro Es verdad Es que ellos llegaron limpiando Es verdad Es verdad Bueno Esto Esto de aquí Es algo que ella escribió En su Instagram ¿Vale? Y Le dice Contesta a una persona ¿Vale? Ya me lo imagino Insultándonos en español Tus ex penuejo Penuejo Revolviéndose de la risa Tus ex penuejo Vale, vale Ok Ok Dice El chico que le escribe Dice He estado Ha estado bien Proof No sé qué significa Oye primos Está tan mal Tendría que ser Oigan primos O Oye primo No sé Los gringos Lo hacen otra vez Están en ello otra vez ¿Vale? Y ella le contesta Oye Por eso te da vergüenza Por eso te da vergüenza ser latina Y porque sabes que los latinos Tenemos razón Por eso te da vergüenza Dice Ya es bastante malo Que ya nos molesten Y nos hagan sentir menos Por el país en el que vivimos Imagínense el desastre Un poco de apropiación cultural Iphone Que eso nos dice 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 No es estrictamente un problema Estadounidense La mala educación El lenguaje es fluido Y transitorio Según el lugar donde vives Y de quien lo aprendiste Yo Los escritores Ni los creadores De este hermoso programa No tenemos que demostrar Nuestra latinidad A usted Ni a ningún otro Nazi De la gramática En internet O sea que si le decís A esta tía Que Oye primos No tiene sentido Nazi Eres un Nazi De la gramática Pero me voy a quedar Con el Nazi Que me interesa más ¿Vale? Dice Puede no ver el programa Pero tenga la seguridad De que si está siendo Grosero con alguien Lo denunciaré Primo Oh Me vas a denunciar Porque te he corregido Una falta de ortografía Perdón Perdón Lo va a ver un juez Y va a decir Señora ¿Está detenida usted Por denunciar esta chorrada En internet? Ay de verdad De verdad A la magnífica Creadora de Oye primos Suélteme del brazo Señora Señora Suélteme del brazo Bueno Chicos El plot twist Se viene Se viene Te creo Pero la RAE no Que vivan los reyes Católicos de Castilla Eso es Dice Disney Disney Ha eliminado Acompáñenme A ver este triste plot twist El otro plot twist O sea Hablan dos El de la señora Llamándonos Nazi De la gramática Y este otro De que Disney Ha retirado De todas las redes sociales El trailer De primos ¿Vale? Disney Ha eliminado El tema musical De su próxima serie Primos En sus redes sociales A excepción De youtube Debido a la reacción Violenta Sobre sus temas Estereotipados Y el uso Incorrecto De Oye primos En youtube La carga Tiene más de Mil Me gusta Y más de Cuatro mil No me gusta Eso era Cuando esta persona Publicó esto ¿Vale? Eso era cuando Esta cuenta Publicó esto Gringo Como se dice Estuvo bueno En español Yo Me pica el cul Gracia la cara Revolviéndose De la risa Bien Dice Espera Esto después Aquí Esto es Vamos a abrirlo En una Abrir en una pestaña Nueva ¿Vale? Esto es el trailer No se ve Porque lo estoy tapando Me voy a quitar Un momento ¿Vale? Me voy a colocar Por aquí Esto es el trailer Ya Con los No me gustas Actualizados La última Es que lo miré ¿Vale? Ahora mismo Estamos en Siete mil Doscientos Versus Mil A siete Esto es así Y esto es algo A lo que ya nos Deberíamos de Ir acostumbrando ¿No? Vale Esperar Esto Tal y como lo señala Arroba Ralnegas Vais a ver esto Que bueno Es que esto es buenísimo Así es ¿Vale? Así es Es tal cual En este documental Le explicaremos Cómo son los Mexas Para los gringos Bueno Creo que ya llevo Todo Veamos Nopalitos Y tamales Para comer Lijeras de jardinero Para la oficina Obviamente Mis veladoras Mi garrafón de tequila Para la sed del verano Y mi buena piñata Ahorita ya no más De postre Un buen dulce O un pastel De tortillas No sé Mi sarape Ya está muy jodido A ver si ahorita Encuentro otro Lo bueno Es que me gusta Usar mi sombrero Para atrás Tipo urbanón Para evitar el desgaste Igual y también Me compro un cepillo De bigote Para cautivar A las marías Cómo no Verga Se me olvidaba La comida Para mi caballo Modelo 99 Bueno ya no más Voy por eso Y ya me voy a la caja A pagar Mediante el trueque Obviamente Obviamente Mediante el trueque Y así es como los gringos Nos ven hechos mierda Tal cual Tal cual Tal cual eh Es que es lo que hemos visto Bueno Y vamos a ver Lo que le comentan Lo que la gente comenta Latinoamérica España Se dan la mano Para odiar a esta tipa Vale Bien Eso tiene que ser El punto central De todo De todas estas críticas Odiar a esta tía Decirle Que es una racista Que está haciendo estereotipos Y obligar a Disney A que no saque esta serie Ense es nuestro cometido Chicos ¿Creéis que podremos conseguirlo? De momento Ya han quitado Todo el vídeo Ya lo han quitado Todas las redes sociales De momento Menos de Youtube No sé si eso Significa algo o no A lo mejor Lo van a intentar arreglar Vete tú a saber Vale Pero bueno En principio Fatal Fatal Bueno y dice aquí X-Drain Dice En un inicio Me hizo gracia Por los estereotipos Pero una amiga Me hizo ver Que parece que se burlan Que Latinoamérica Tiene terremotos Como se sentirían ellos Si hiciéramos una serie Inspirada en gringos Y la ciudad Se llame Tiroteos escolares En fin En fin Y bueno Y por aquí Otro Otro tweet Quiero entender Que verga dan En las escuelas De Estados Unidos Porque en serio Como es posible Que la amiga Pasara historia Y diga que Latinoamérica No es latina Porque dice Que el español Viene de España Y dale amiga Decí que tenemos Que ser indios Dale Termine de ser Xenofóbica Dele Tal cual Esto es lo que hay que hacer Vale Lo que ha hecho esta chica Esto es lo que hay que hacer Venga Termina Termina de ser racista Sé todo lo racista Que tienes ahí guardado O que hagamos una serie De sus visitas de amor y paz En la historia También Capún Hiroshima Capítulo 1 Hiroshima Capítulo 1 Callaros Gringos Callaros Gringos Es que este Es demasiado Así ¿Veis? Esta es la actitud Que hay que tener Esta es la actitud Hay que decirle Tío Por favor Pues todavía Venga ¿Tienes todavía Hay más racismo Para tirarnos a la cara? Por favor Sigue Sigue Necesitamos tu racismo En fin Chicos Pues esta ha sido La historia De Oye Primos Yo estoy living Con esto Obviamente Vamos a seguir Mirando todo esto Vamos a seguir Vamos a seguir viendo A Disney Cagarla La verdad Los terremotos No nos ofenden En Chile Para fiestas patrias Debemos un trago Llamado terremoto Y otro Llamado tsunami Pero me haré El ofendido Para decirle Al noadilla Suto gringo XD Eso es lo importante Da igual que nada Te haya ofendido De todo esto Nos tenemos que ofender Tenemos que pagarles Con la misma moneda Tío Hay que pagarles Con la puta Misma moneda Para que se den cuenta De la chorrada Que están imponiendo A todo el mundo Y hacernos los ofendidos Claro que sí Vicky Acabo de hacerlo Para ver el tweet Busca New series Cold Primos Es el primer tweet Que sale A ver Os pido todo el chat Que os unáis Vale Venga New New series Series Caled Primos A ver Hace 12 minutos Patata Eres Sophie A ver A ver A ver Creo que sí Creo que es ella A ver Estoy tan avergonzada Y me siento Tan discriminada Por la nueva serie De Disney Llamada Primos Esta es una forma Muy Racista De representar A los latinos ¿Por qué eres Tan racista Con nosotros? ¿Qué te hicimos? Estoy tan acosado Perfecto Perfecto Chicos Perfecto Perfecto Tenemos que orquestar Una campaña En contra de esta serie ¿Vale? Me gusta Y a retuitear Maravilloso Aunque no os ofenda A seros los que estáis Muy ofendidos Por favor Tenemos que conseguirlo Monetizando el odio estoy Mi mensaje para estos progres Por favor Dejen de intentar parecer intelectuales No lo son amigos Son cada vez más estúpides Son cada vez más estúpides Son sonriendo con sudor frío Totalmente Monetizando el odio estoy Ya los querré ver Cómo reaccionan ante un terremoto Seguro que del susto Ahí sí hablan bien el español Totalmente Totalmente En fin chicos Esto ha sido Una bonita historia Nos encanta ver Cómo La está cagando Disney Y es glorioso Así que nada Seguir Seguir Le damos al out En fin chicos Gracias.